El Hospital de Manises ha lanzado una nueva iniciativa para mejorar la calidad de vida de las personas con ostomías. Se trata de talleres trimestrales organizados por el equipo de enfermería Estomaterapeuta. Estos talleres tienen como objetivo enseñar, compartir experiencias y resolver las dudas de los pacientes ofreciendo un espacio de apoyo continuo. El primer taller se llevó a cabo el pasado 7 de octubre en el Salón de Actos del Hospital de Manises. La jornada comenzó con el testimonio de Patricia Veiga, que habló sobre su experiencia personal como paciente de ostomía. A continuación, Jesús Ramos, supervisor de enfermería y coordinador de Estomaterapia, presentó la estructura de los talleres destacando su importancia para acompañar a los pacientes en su día a día. Por último, Cristina Tortajada, enfermera estomaterapeuta del hospital, explicó los servicios disponibles y la programación de estos encuentros diseñados para brindar un apoyo cercano y práctico. Con esta iniciativa, el Hospital de Manises refuerza su compromiso con los pacientes, ofreciendo no solo cuidados médicos, sino también un espacio para compartir y aprender, ayudando a las personas con ostomías a llevar una vida plena y saludable. ¡Gracias!